Imagínate cuando llegas a tu casa del exterior, ya tenemos cómo te sanitizas, te lavas las manos con alcohol gel, te quitas el cubrebocas, pero ¿qué pasa en la boca? ¿Podríamos todavía tener ahí algún bicho o algo? ¿Qué pasa? ¿Con qué frecuencia lo tendríamos que hacer? Ya saben, entonces ahí tienen un tip adicional ahora en esta contingencia. Usar enjuague vocal con este sistema whitening puede ser un medio también protector para apoyar a cada uno de ustedes.